Nos llega este video en donde nos denuncian que el fin de semana un motociclista estaba circulando por la avenida Boyacá a la altura de la calle 13 en un aparente estado de embriaguez. Como podemos ver en el video, el conductor de la moto le costaba mantener el equilibrio y también iba de lado a lado.